Hola, bienvenidos a una nueva edición de Utópicos Visual. El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por esto se llevará a cabo una marcha denominada Porque Siempre Trabajamos Todas Paramos frente a la ciudad de la Nuevo Latir en la avenida Ciudad de Cali. Esto entre las 6 y las 9 pm para exigir los derechos y la igualdad hacia la mujer. Si quiere usted apoyar esto puede seguir a través de las redes sociales el numeral Porque Siempre Trabajamos Todas Paramos. Para continuar con las noticias locales, el presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente Germán Vargas Lleras, inauguraron la nueva terminal internacional del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la cual tardó dos años y media y tuvo una inversión de 200 mil millones de pesos. Y para terminar aquí en el Boulevard de la Universidad Santiago de Cali se realizará la transmisión en vivo de la Radio UCC para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Con esto contará con artistas invitados y detalles para ellas. No olviden seguir nuestras emisiones de Utópicos Transvisual. Informo para ustedes Manuela Gallego.